Ya tenemos garantizados para este año 340 mil millones de pesos que se están destinando a programas de bienestar, 340 mil millones de pesos. Les comparto, el programa de la pensión a adultos mayores son 130 mil millones. El programa Sembrando Vida, 26 mil millones. En becas son como 80 mil millones, porque están recibiendo becas 11 millones de estudiantes. El programa La Escuela es Nuestra, este año 22 mil millones. El programa Atención Médica y Medicamentos Gratuitos, este año de aumento, 40 mil millones. El Jóvenes Construyendo el Futuro, este año como 35 mil millones. Y ya tenemos resuelto de dónde obtener…